Se suponía que ya terminamos Que lo escucharete, no sigas llamándome Estoy con alguien más, deja de molestar No le puedo fallar Olvidas que un día tuviste la idea De estar en mi mano y ahora quieres que vuelva No pienso regresar Deja de molestar No le puedo fallar Si hubieras pensado en las consecuencias Quizá nuestra historia sería perfecta Llorar por arrepentimiento Eso no te queda A ti para siempre no me busques más La vida casi la hora en que va a llegar La que me rescató cuando vivía en la tristeza Y seguimos siendo tu necesidad Chiquitita Chiquitita No le puedo fallar No le puedo fallar La que me rescató cuando vivía en la tristeza Chiquitita 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 Chiquitita